Escuchen, nosotros los cristianos hemos visto que antes de ser salvos, dentro de nosotros no había nada sino desolación, vacío y tinieblas. Después, Cristo apareció en nosotros, y de allí en adelante tenemos vida. ¡Aleluya! Tuvimos el germinar de la vida, lo que significa que fuimos salvos. Escuchen, tenemos vida, pero en ese tiempo la vida dentro de nosotros sí, era vida, pero era una vida baja. No hay duda que era baja. En Génesis es tipificada por la vida de la hierba, la vida de las plantas que producen semillas, y por la vida de los árboles frutales. Tal vez hoy usted haya crecido un poco más que la hierba, y ahora es una planta, pero espero que después de dos meses usted sea un árbol que lleva fruto. ¿Puede ver este punto? Hay distintos grados, distintos niveles de vida. Y esto fue lo que pasó el tercer día. Después, en el cuarto día, aparecieron las luces firmes y bien cimentadas. Es decir, que apareció más luz. Anteriormente sí, ya tenían luz, pero esa fue la luz del primer día. Ahora necesitaban que ocurra algo más. En el cuarto día, no sólo vino la luz, sino que también vinieron los portadores de la luz. El sol, la luna y las estrellas. El sol tipifica a Cristo. Cristo es nuestro sol. Malaquías 4.2 nos revela que Cristo es el sol de justicia. ¿Y qué es la luna? La luna es algo que no tiene luz propia, pero que sí tiene la habilidad de reflejar la luz. En sí misma, la iglesia no tiene luz, pero ¡aleluya! La iglesia fue hecha de tal forma que ella puede reflejar la luz de Cristo. Pero también, lamentablemente, la iglesia es como la luna. Porque a veces la luna sale y muchas veces la luna no sale. A veces tenemos la media luna y a veces tenemos la luna nueva. Pero ¡aleluya! Cuando no hay luna, las estrellas resplandecen. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No sólo tenemos el sol y la luna, sino también a las estrellas. No sólo tenemos a Cristo y la iglesia, sino también tenemos a todos los santos vencedores. Ustedes jóvenes tienen que darse cuenta que deben de tener contacto con Cristo y con la iglesia. Y también tienen que tener contacto con las estrellas, o sea, con los santos que brillan. Porque al entrar en su presencia, ¿no se hallan bajo una especie de resplandor? Esta es la luz. Y les digo, esta luz les va a ayudar a crecer en vida. Así que, después del cuarto día, vino el quinto día. Y en el quinto día, fue producida un tipo de vida más elevada. Ya no existía sólo la vida vegetal, sino que ahora también existe la vida animal. La vida animal tiene un tipo de conciencia de sí con ciertos niveles de conciencia, unos más elevados y otros menos. Así que la primera clase de vida animal que se menciona son los peces en el agua. Y en principio, el agua salada no fomenta el crecimiento de nada. Al contrario, el agua salada mata. Pero el pez puede vivir en el agua salada. Les digo, toda la sociedad humana es como un gran mar. Pero nosotros, los cristianos, los que tenemos la vida de Cristo, podemos vivir en esa sociedad obscura y maligna. Después de esto, en el quinto día, vienen las aves. Las aves tienen una conciencia de sí más elevada que los peces. Los peces pueden vivir en el agua salada. Pero nosotros tenemos que crecer para llegar a ser una ave que transciende. Es decir, que nosotros no sólo repelemos la sal, sino que trascendemos por encima de todo. Volamos, trascendemos. ¿No es esta una vida más alta? ¿Más elevada? Sí. ¡Aleluya! Esta es una vida más elevada. Pero después de esto, el ganado, las bestias llegaron a existir. Tienen que darse cuenta que la vida del pez es más alta que la de la planta y la vida del ave es más alta que la del pez. Ahora, la vida del ganado y la de las bestias es más alta, más elevada que la de las aves. En Génesis 49, Judá fue comparado a un león. Un león puede llevar a cabo muchas cosas. Y en el capítulo 6 de 1 Samuel, se hablan de dos vacas que fueron usadas para trabajar, para tirar un carro. ¿Se acuerdan de esa historia? Así que las vacas pueden hacer esto porque su conciencia de sí mismas es más elevada que la de los peces, más elevada que la de las aves. Y también, ellos pueden llevar a cabo actividades sobre esta tierra. Miren, nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros como nuestra vida. Y partiendo del nivel de la hierba, el nivel de vida subirá al nivel de la planta y luego al del árbol. Después pasaremos a otro plano, del plano de la vida vegetal al plano de la vida animal. En el nivel de la vida animal, primeramente, seremos peces. Y creceremos gradualmente hasta llegar a la condición de aves. Y finalmente, creceremos aún más. Y seremos, ¿qué cosa? ¡Una vaca! Ahora quisiera bromear un poco con ustedes. Maridos, supongan que ustedes tienen a su amada esposa y que ella es el agua de muerte, el agua salada. A veces los esposos son aún más salados. Si usted tiene una esposa o un esposo así, y si usted es una hierba o un árbol, ciertamente usted morirá. Morirá por el agua salada. Pero si usted crece de una planta a un pez, les digo, usted podrá vivir en esa agua salada. Esa es la verdad. Déjenme decirles, en el pasado vi a muchos jóvenes que antes de que se casaran eran tan buenos. Pero un día se casaron y todos murieron. A todos me los mataron. ¿Quién los mató? El esposo joven fue muerto por la esposa joven. Y la esposa joven fue muerta por el esposo jovencito. Todos estaban salados y se mataron los unos a los otros. Pero también he visto a unos queridos santos que habían crecido un poquito más. Y en vez de ser una planta, ellos crecieron a ser peces vivientes. A estos no les importaba que las esposas o el esposo fuesen tan salados, que estuviesen tan llenos de muerte o que ellos sean tan difíciles. El hecho de que ellos sean así no les importaba, no les afectaba. Todavía podían vivir. Sí, podían vivir. Pero después de cierto tiempo, crecieron del nivel de pez al nivel del águila. Y entonces, cada vez que pasaban por dificultades, por supuesto, de parte del otro cónyuge, siempre podían trascender. Podían trascender e ir a los cielos. Y después les digo, gradualmente, aún crecieron más en vida. Y entonces empezaron a darse cuenta que trascender la situación no constituía la vida más elevada. No se escape, debe quedarse allí y sobrellevar a sus amados cónyuges o parientes como una carga. Si llegan a este nivel, cuando su esposa o su esposo le cause disgustos, usted no contestará nada. Simplemente la llevará sobre sus hombros. La sobrellevará como una carga. Es verdad. Miren, ha habido veces en que yo fui como un águila. Me era tan fácil elevarme y volar, trascender. Pero otras veces el Señor me dijo, no vueles. Quédate allí. Quédate y para qué. Para que seas, ajá, un ganado. Tú tienes que ser un gran buey. En esta última sección, el ejemplo que Winneslee dio de la vida matrimonial con respecto a la aplicación del crecimiento en vida, en verdad toca mi experiencia. Para el beneficio de todos nuestros radio oyentes que están casados, podría desarrollar este tema de cómo aplicar el crecimiento en la vida divina a nuestra vida conyugal. Si usted va a una librería cristiana, encontrará una multitud de libros respecto a la vida matrimonial y a la vida familiar. Y no desprecio esos volúmenes, pero estaría muy sorprendido si usted encuentra algo en esos libros de consejos que le digan que usted tiene que ser un pez que debe nadar en el agua salada o que usted debe ser un ave que pueda trascender la situación y que usted pueda ser un buey que elabora para llevar cargas. Claro, esto es lo que dijo el hermano Lee hablando alegóricamente acerca de la experiencia de vida. En la vida matrimonial siempre hablan de quién está correcto o quién está equivocado. Hay muchas disputas, muchos argumentos concerniente a quién está correcto y quién está equivocado. Pero, ¿quiénes entre los creyentes del Señor en su vida matrimonial van más allá de lo correcto o lo incorrecto y piensan que esto es algo de vida o de muerte? ¿Cuántos se dan cuenta de que cuando hablamos estamos ministrando vida o estamos ministrando muerte? En el ministerio del hermano Lee, él aplica la revelación de la vida en las escrituras a la vida diaria de familia y de matrimonio. ¿Cómo podemos vivir una vida cristiana genuina en nuestro matrimonio? Primeramente, nosotros debemos estar llenos de Dios como vida. Hay veces que una situación de muerte invadirá nuestra casa y nosotros podemos nadar en esta situación y no ser tocados por ella. Otra vez, tal vez surja otra situación, la cual requiere que usted trascienda, que se eleve por encima de ella, no externamente escapando de la situación, sino internamente participando de Cristo en su ascensión. Pero, ninguna de estas dos maneras es la manera más alta en vida para enfrentarse a los dilemas, a los problemas de la vida matrimonial. Finalmente, tenemos que quedarnos allí y laborar amorosamente como un buey. Cuando nuestra esposa está disgustada, ¿lo que ella necesita no es una crítica? ¿Ella no necesita que nosotros nos separemos y vayamos a otro lugar? Lo que ella necesita es que la sobrellevemos en amor. Esto es lo que la Biblia llama soportándonos los unos a los otros en amor, en Efesios 4.2. El hermano Lee, en su estudio vida de Génesis, es muy, muy práctico. Una cosa es cierta. La vida no es un asunto de asistir a servicios cristianos una o dos horas a la semana, sino que la vida es 24 horas al día.